Hola a todos, soy DomPJC y esto es Destiny Y bueno, esto es la beta y me diréis, ¿qué pasa? ¿Has comprado el juego? Porque la beta no la podéis tener si no compras el juego Y os diré que sí, tengo la beta gratis, la verdad Todo eso lo he grabado, todo el proceso para conseguir la beta gratis La he grabado y la he subido a mi canal, así que bueno Seguramente la tendréis en la descripción y ya está Eso es para todo aquel que quiera conseguir la beta de Destiny gratis Así que bueno, empezamos, no he jugado nada Se acaba de... bueno, se acaba, se descargó seguramente ayer Pero bueno, y vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver el tiempo de carga El tiempo de carga no está mal tampoco, aunque no ha sido para jugar A ver, vale, así... Ahí está Vale, ajusta el brillo, yo siempre lo pongo un poquito más Pero no mucho Venga, lo voy a poner un poquito más ¿Por qué? Bueno, pues porque YouTube baja el brillo siempre Lenguaje, pues ahora mismo no podemos hacer nada No podemos ponerlo en español Estarían bien que las betas en algún momento se pusieran todas en todos los idiomas Ya que creo yo que eso no costaría mucho Bien Titán, cazador o warlock Que es como hechicero, ¿no? O hechicero de combate, una cosa así La verdad es que el cazador tiene buena pinta El titán sería lo tip... el titán de momento Para empezar creo que es lo que más me gustaría Y el cazador también tiene buena pinta ¿Eso qué es? ¿Un cuchillo esto se puede dar? No, eso lo deberían haber puesto No sé si es la versión... Bueno, vamos a pillar el titán de momento Joder, qué feo que eres, chaval Y bueno Vamos a hacerlo hombre Vale, mira Aquí está mejor Ah, vale Humano Exo Exoesqueleto Ah, pues mira, está guay Lo que yo no sé Es que no se puede Mover lateralmente, ¿no? Para verle de perfil Face Face, face, face A ver, vale Bueno, 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 bueno Aquí voy a tardar yo un ratito Este, este me gusta Voy a tardar un ratito Así que haré un corte Bueno, pues creo que ya está todo Finish, finish, finish Yo esperaba que no Porque solamente me ha dejado personizar Lo que viene siendo el careto Pero se ve que sí Yo supongo que... Que bueno, que el juego Cuando ya esté terminado Ya que esto es la beta Y la verdad es que nos están cogiendo Como conejillos de India Para, bueno, para ver qué tal Si nos gusta el juego Qué es lo que se debería Sobre todo de mejorar Y por ejemplo La personalización Es algo que lo van a mejorar Seguro, seguro, seguro Ya que Tiene muy poco De personalización Y aparte No solo que tenga poco De personalización Es que solamente tiene Para personalizar Un apartado Que sería la cara O sea ¿Qué me estás contando? No Quiero personalizar todo Así que bueno El hombre llega a la luna No, hombre No sé a dónde ha llegado Pero El planeta ¿Marte o qué? Mira Esto es Japón Japones Buslad Yeah Buslad Yeah Llamando a comando estelar Qué tonto soy Qué tonto soy Aquí va a pasar algo Tiene pinta Destiny Bueno pues De momento Me gusta gráficamente Pero eso sí Habrá que verlo Gráficamente De verdad Jugando Esto es un vídeo Así que bueno El agua que hemos visto O sea Lloviendo Lo hemos visto Hace un momentito Muy bien Muy bien No tengo los subtítulos Estupendo Muy Muy mío Muy mío Sí bueno Está diciendo Que desde la Tierra Han ido hasta Destiny No Han tenido que irse O eso es lo que yo veo Gráficamente Porque no estoy entendiendo nada Y más que nada Porque no me entero Así que Oigo ruidito Solo Y bueno Que han tenido que emigrar No A otros países Ahí está el Sol Supongo Y no sé cómo Han llegado a Destiny Porque claro Destiny Es otro planeta No lo conocemos Actualmente O es un mundo paralelo A lo mejor Está Tierra Pero no está Ni Ben Ni Mercurio Ni Ninguno de los planetas Conocido A lo mejor Está Plutón Como planeta Bien Creo que no voy a cortar Esto Estaba callado Porque lo iba a cortar Pero Mejor no lo corto Para que os deis cuenta De De lo que tarda ¿Vale? Bien Cosmodrome Muy bien Rusia La Tierra de Rusia Muy bien Hombre Gráficamente Creo que tampoco Se le pueden pedir Mucho 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 No se le puede pedir ¿Por qué? Porque O sea Es un juego De muchos jugadores De un mapa Muy grande Entonces Creo yo Que tampoco Además Gráficamente Ahora Por lo que estoy viendo Me parece caca A mí De momento Imágenes Esta imagen Me parece caca La verdad Me parece caca Completamente Pero Habrá que Terminarlo De ver Jugando Pero eso Si hay buen Movimiento De De plantitas Eso si Está muy bien ¿Y esa gente? ¿Y ese? Ese está durmiendo Ahí Venga Hombre O sea Val Despierta Hombre Ese es mi primo Hermano ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Este se llama Wasimodo Se ha enfadado No sé por qué ¿Me recuerda? No sé si a vosotros Recuerda también Al Killzone Shadowfall Nadie mía ¿Y esto qué es? Ahí estás Supuestamente Habéis visto Mi personaje Y yo soy En plan Robot ¿Vale? Es que creo que En plan Robot Hechicero Seré En plan Elfo ¿No? O lo que haya ahí Y Cuando sea Strider ¿No? Cuando sea Cazador Pues ser Humano ¿Vale? Yo creo que Sería lo suyo ¿No? Sería lo más lógico Para cada personaje Lo lógico Claro Que no No significa Que esté bien Bien Pues Eh Este soy yo Vale ¿Veis que hay Un movimiento De De Bueno De lo que viene siendo De la naturaleza ¿No? De De árboles Y demás cosillas Hay hojas Y el removimiento ¿No? Hay mucho polvo Nubes También supongo Pero madre mía Cuanto polvo Si yo me caigo De aquí Muero Vale A ver La verdad es que La pantalla Está muy Muy limpia Excepto Porque pone Beta build Pero Hombre Eso en el juego Pone Vale L Perdón R1 Puñetazo L1 Ah creía que iba a ser Puñetazo con la otra A ver Esto como Como va Porque yo Vale X para saltar Cuadrado para nada Triángulo para nada Círculo Ah mira Círculo agacharse Pero solamente se puede agachar No se puede Tumbar Vale Bien Y ya está A ver Botón táctil Nada Ah y Bueno Si le damos al botón táctil Pasa esto Cuadrado Y triángulo No 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 Vale Tengo que mantenerlo pulsado Vale 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 Tenemos que ir a ese punto Como es lógico L3 Spring Muy bien Está guay Que se vea como corro Ah mira Por aquí Perfecto Perfecto Y vamos a ir para adelante Bueno bueno Lo primero Lo primero es Ajustes Está guay Los ajustes Vale Vale aquí está Que no lo veías Chaval Enable Muy bien Controles No no quiero mirar Más nada Solamente quiero ver Los subtítulos Si no es que no entiendo Nada la verdad Mira Mirad las partículas Bueno esto ya está en play 3 Pero eh Lucecita Lucecita De colores Supongo que nos pondrán ya a disparar Porque esto va a ser en plan tutorial Y A ver a ver a ver a ver Tenemos que ir para allá Vale Está guay que se vean las Las botas y demás Del personaje Eso no nos hace sentir Que estamos flotando Y que somos un espíritu Como en otros juegos Vale Estamos aquí Vale Hay gente Vale ¿De dónde hay rifles? ¿Detalles? Vale Sí bueno Pero yo quiero rifles Vale Aquí están los rifles Muy bien Mirad la sombra Está guay la sombra Muy bien Lo cojo Ah mira Está rota la Lo que es el cristal de mira ¿No? Está guay Está guay Tenemos 186 balas Y 24 En uso ¿Y qué pasa si disparo yo aquí? Vale Pues que no pasa nada A ver es un tanto extraño El control Pero bueno Se recarga normal Y si hago así Nada Y si hago así tampoco Si hago así tampoco X Vale Círculo de agachar Esto es recargar Vale Esto pego con un puñetazo No pego con el arma Raro Vale Y si hacemos ahora así Tenemos que ir a ¿A dónde? Para allá Pues vámonos para allá Perdonad si voy algo lento Voy a poner un poco más de volumen Porque esto la verdad es que me interesa A ver Vale Vale Está guay Está guay ¿Veis que hay ondas ¿No? En el agua Eso está Eso es importante siempre Ya que bueno Es un juego de nueva generación Y por ejemplo En En lo que viene siendo El El Infimio Second Zone Pues eso no existe Y la verdad es que deja mucho que decidir en ese apartado Tengo una crítica Bueno 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 Compañero ¿Qué te cuenta? Vale Tiene como una especie de De vida ¿No? En plan Le quito A lo mejor Cada bala le quita 10 ¿No? Y tiene 50 Betas o más Vale Tiene un retroceso bastante Importante Me gusta Lo ve Esto Esto me encanta Esto me encanta Esto es que está cuidado Vale Estos son como Botiquines O Cositas así Y el arma No lo puedo elegir ¿O qué? Están guay los personajes Ah mira Disparo e interacciona Más o menos Entre lo que cabe Claro ¿Y tú qué? Primo ¿Cómo te has quedado? Bueno Vamos a ir para allá A ver esto ¿Qué es lo que ponía? Nada Mi imaginación Venga Pues seguimos por aquí Pulsa R1 Vale Bueno 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 O a lo mejor Tengo que ir corriendo Claro Es que a mí me asaltan Y yo no voy para adelante Yo voy para atrás En lo intuitivo ¿No? Creo No sé No sé L2 Vale Venga Osomaos Bueno 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 Vale Corremos Corremos Jeje Colega Aquí tenemos Ventanita Y si hacemos así Le estamos dando la vuelta A la tortilla Bueno 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 Que me ha quitado Me ha metido también un puño importante Ahí Ahí a pillar Estos son más frágiles Como vemos Pero el otro El jefe Pues era Era otra cosa Más compleja Vamos a ver si vamos bien Si vamos bien Estupendo Que tampoco las quiero yo liar mucho Vamos a ver un poquito las cosas Está bien Está bien Edad O sea Este sitio Pues parece que es bastante enorme Por lo menos da Vamos a ver Que es lo que tenemos aquí Triángulo Push Presiona Mantén ¿No? No No era eso Ahora Vale Para cambiar de arma Vale Aquí tenemos Como una especie de minas A ver Dice círculo Ah bueno Para pasar Ya Pero yo prefiero romperla Por si acaso Vale Y vamos a cambiarnos La escopeta Ya que me van a salir de cerca Supuestamente Pilla chaval A ver A ver A ver ¿Por qué los robots Estos No se hacen daño Con Chaval Vaya retroceso Madre mía Con el retroceso Que tiene El arma Chaval Madre mía Con el retroceso Que tiene el arma Chaval Ahí está Eso está guay Vale Por ahí hay uno Y por aquí Hay otro Vale No hay otro Pero Eh si si Que había otro Vale Pues me está gustando El juego Yo creía que no me iba a gustar Fíjate Pero No está mal No está mal Y ahí que es lo que hay Nada ¿No? Una musicita Y ya está Aquí me van a salir Gente también Tiene pinta De que vaya a salir Gente por aquí A ver Que es lo que hay Por aquí también Por este otro lado Bueno 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 Y así ¿Qué te pasa Colega? Pues sin cabeza Vale Ahí tenemos A otro Y Ahí Tenemos A otro Este es como Una especie De hechicero ¿No? Venga Asómate Asómate Loco Tenemos granada No ¿No? Vale Otro sin cabeza Chavales Estoy a tope Estoy a tope Vale Seguimos por aquí Y vámonos Al agujero Qué miedito ¿No? No hay más nadie Por aquí Sí que hay Sí que hay Bueno 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 De dos en dos Uah Uah No me gusta la escopeta Vale Vale Tienes que recargar Pablito Vale Pilla Chaval Ahí está Puñetazo Quería yo también Jugar a puñetazo Hay que ir por ahí Supongo Pero A ver Esto recarga corriendo ¿No? Sí Y esto Recarga corriendo No Pero sí recarga normal Vale Y por ahí no se puede ir Guay Así que venga Vamos a ir Le cuesta como girar Eso está bien Porque Es más simulador ¿No? Mira, mira, mira Qué guapo chaval Yo paso Y interactúo con el agua ¿Lo ve? Se escucha por lo menos No es que tampoco Interactúa mucho Pero sí interactúa Yo creo que hay que ir Por aquí Correcto No me equivoco Muy bien Muy bonito El sitio este Tú puedes volar Eh, fuera de aquí Dice, ¿no? O algo así Eh Pero, pero, pero bueno ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, bueno, bueno Loco La verdad es que El juego es bonito, eh Nada más No poder Bueno, 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 bueno Bueno, espérate, espérate Madre mía, chaval Que no sabía Si se iba a estrellar En serio Como Como haga esto O sea Si hay Bueno, vehículos No sé si se pueden coger Creo que no, ¿no? O me parece que si No lo sé No lo sé con seguridad La verdad Bueno, pues No sé qué hacer ahora mismo Creo que hay bastantes Misiones que hacer Como ya sabéis Pues no he jugado nunca Y Pero bueno Tiene buena pinta Tiene buena pinta Eso tiene que estar congelado No, no tiene pinta De estar congelado Pero tampoco interactúan Las balas en el agua, ¿no? Las nubes me gustan Sí, está Tiene buena pinta Chaval Y el cielo también Auroras y demás Y estrellas Bueno, bueno, bueno Y tú, colega ¿Qué te cuentas? ¿Te asomas o te asomo? ¿Te asomas o te asomo? Hay más gente por ahí No me gusta Venga, colega Vale, hay que Hay que mejorar un poco El retroceso No sé si las armas tendrán Vale, venga Sí Vale, por aquí un poco Ya que por la izquierda Muy bien No sé si tenemos Francotirador De momento no Y esa vuelta Se acaba de pegar Bueno, bueno Ahí me ha andado Ahí me ha andado muy bien La vida creo La tengo en la parte superior No media Bueno, superior En la mitad Está por ahí Pero por aquí No viene nadie, ¿no? ¿Por aquí puedo subir? No, no se puede No puede trepar Por aquí hay más gente Vale, me están dando Por detrás Aunque suene mal Allí, allí están Chaval, pero si es que El mago no vea, ¿no? El hechicero este Vamos a ir con la escopeta Que la escopeta Peta Escopeta, peta Madre mía Madre mía Cómo lo hemos dejado Vale Vale, me queda una bala Lo justo para recargar Mejor Perfecto Bueno, pues vamos a seguir Yo iba a cortar aquí Pero vengan ¿Por qué no? Vamos a seguir por aquí Bueno, chaval Bueno, chaval Bueno, chaval Bueno, chaval Bueno, chaval ¿Esto qué es? Qué locura, tío Ahí de golpe Toma Bueno, bueno, bueno Tú, Pablo Estás ciego un poco Entonces Pilla Bueno, la escopeta Tampoco es que Más te dé un Piro Y debería Para mi gusto Bueno, chaval Ahí le he dado yo Bastante nivel 2 Opciones Vale, vamos a ver Vale, aquí Nivel 2 Tenemos defensa Muy bien 13 defensa 16 ¿Cómo? Ah, vale En casco Vale, vale, vale Esto está muy interesante O sea, esto va a tener Muchísima personalización ¿Eh? Espero que dentro De esa personalización También incluyan colores O sea, que puedas cambiarte Todo el rato De color El casco O las cositas ¿No? No sé O por lo menos Que las puedas tintar Así que bueno Armas Que esto tiene 20 de ataque 20 de ataque La escopeta también No me interesa nada La escopeta Equipamiento Vale Tenemos estas cositas Tenemos Emblemas Vale De momento El que está Tampoco Uy Y ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, casco No tengo ninguno Aquí tampoco tengo nada Y nada Guay Por lo demás Aquí tampoco tengo más armas Y aquí tampoco O sea, supongo que podré llevar Tres armas En plan Fusil Escopeta Y franco No sé si me dejarán tener Por ejemplo Tres franco a la vez Que creo que no Ya que creo que esto será Para franco Esto será para escopeta Y esto Pues para fusiles Bien Dentro de esto Pues hay como unos 9 Fusiles más Muy interesante ¿No? Y esto ¿Qué es? ¿Qué es? Defensa Titan Subclass Armor No sé qué Pin, pam, pum A ver Detalles Amigo Mira Y ahora nos podemos poner Esta Todas estas habilidades De momento esta Porque es la única que tengo Desbloque Adada Vale Y la podemos poner ¿Esto qué es? Vale Esto necesita el nivel 15 Así que de momento no Granada Pelijo a ti Si soy tonto Perdí Ah, esto de ceguera Porque no me ha hecho daño Vale Eh ¿Encuentra el barco? No sé, no sé Pero yo creo Yo creo que lo vamos a dejar aquí Que está bastante bien Habéis visto una parte Eh Del principio, ¿no? Del juego La verdad es que tiene buena pinta Como ya he dicho Y Yo bajaría Pero es que después no sé subir Si Tendría que subir por allí Bueno, ya veré lo que hago En fin Espero que os haya gustado Como siempre Recordad que tenéis la beta Completamente gratuita En la descripción ¿Vale? Y nada Si os ha gustado O valoráis el trabajo Lo que sea Puedes dejar vuestro like Si sois nuevo en el canal Y os ha gustado este vídeo No os suscribáis todavía Mirad otros vídeos Si A lo mejor no os interesa ¿No? Ya que No creo que yo Suba mucho Destiny No sé Hombre Si tiene muchos likes Pues sí Me animo a ella Si no Pues jugaré yo solo Así que Bueno Parece que las granadas Se recargan Si Las granadas Se recargan Está guay eso No sé muy bien Cómo funciona Lo ve Pero bueno Está bastante interesante El juego De momento me está gustando Yo creía que el juego Tampoco iba a ser No sé Tampoco iba a estar tan bien Pero bueno Ahora ya sí Me voy a despedir Por fin Esto no puedo poner No me puedo yo ver En plan No, no sé De momento En fin Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós Ah Tampoco iba a ser Tampoco iba a ser